El doctor Enrique Medina afirma que preocupa el incremento de la enfermedad del dengue. Esta situación también se da producto de la temporada lluviosa. Las autoridades reportan al menos 26 fallecidos. Esto es parte de la epidemia que estamos viviendo desde hace varios meses en todo el país y que nos ha hecho más que agravarse en los últimos meses. Estamos al final de la temporada de lluvia y es seguro de que las condiciones climatológicas van a peorar y van a favorecer la proliferación del mosquito y con ello la cantidad de personas afectadas. Es impresionante la cantidad de personas enfermas a lo largo y ancho de todo el país que tienen ahorita en jaque a las autoridades en el sentido de que todos los recursos están destinados a la atención de estas personas. Ante esta temporada de lluvia, Medina insta a la población a limpiar sus hogares, entre otras recomendaciones. Personas que por alguna razón, oiga bien lo que le digo, por alguna razón presentan fiebre de gran intensidad, de manera abrupta, con ese dolor en los huesos, un mal estado general, que tiene un poquito de secreción, una tosecita, que no le den mucha vuelta, que no se estén automedicando tomando un jarabito, tomando un tecito, tomando una hierbita, que vayan a la unidad de salud más cercana para que sean atendidos, porque definitivamente la atención precoz cambia totalmente todo. Eso es la recomendación más importante, no automedicarse, sino como decimos en buen nicaragüense, es mejor pecar por exceso y no por defecto. Es mejor que le digan a uno, un catarrito no pasa nada, tranquilo, y no estar cargando con una enfermedad tan grave como es el dengue. El otro, y tal vez el más importante, y que las condiciones ahorita no se prestan mucho a ellos, es el control del vector, el control de las larvas de este mosquito. Estamos hablando de los depósitos, ya sabemos, de basura, de botellas, de maceteras, los albañales, la teja, el zinc, todo sitio donde puede caber un charquito, por así decirlo, de agua, es susceptible de albergar larvas y ahí reproducirse. Acordemos que el comportamiento de este mosquito es urbano.